A mí en el año 2010 me detectan cáncer de mama, yo trabajaba, soy técnico de fútbol infantil. Tuve que dejar muchas cosas de lado porque a raíz de un diagnóstico como el que me dieron, a mí me hacen una biopsia previo a varios estudios y me detectan tumor. Cuando voy con la doctora me dice que tengo el cáncer. Previamente ella me hace todos los certificados para hacerme los estudios de urgencia. Me operan de urgencia porque supuestamente mi cáncer estaba ramificado sobre la mama derecha. A mí me operan, me sacan 12 ganglios de abajo del brazo derecho, me sacan el supuesto cáncer y la doctora le dijo a mi marido que la operación vio mejor de lo que pensaba. Esperé los resultados de la operación, ya había averiguado remedios oncológicos, yo tengo brazo siate. Averigüe remedios oncológicos.